Música Y nuestro tema del día de hoy en Caja de Cambios son las recomendaciones para comprar carros usados Bienvenidos a Caja de Cambios, hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que tiene que ver con los vehículos usados y la forma de comercializarlos, muchas familias aspiran a tener aunque sea el vehículo usado pero recuerden no es lo mismo tener un vehículo usado en buen estado que un vehículo que ha sido maltratado muchas veces le ofrecen un vehículo a uno con las llantas originales y la capota no original, mucho cuidado con eso pero también los documentos, los documentos bien importantes, el historial del vehículo que ha pasado con ese vehículo en 4 o 5 años, en 20, 30, 40 mil o 50 mil kilómetros, todos los detalles los vamos a analizar aquí en Caja de Cambios de Horaluz en el tema de documentación que hay que tener en cuenta Bueno, primero que todo que la matrícula esté a nombre de la persona con quien uno esté negociando o sea eso es una sugerencia y es muy importante también porque nos da seguridad de que el dueño es con el que uno realmente está negociando y que tiene su nombre en la matrícula también es importante comprobar que no haya prendas ni embargos eso lo podemos hacer a través de las páginas del tránsito podríamos decir que es el CIMIT y también el RUN donde podemos mirar que problemas tiene el carro, si tiene pronto multas, la persona, el mismo carro también podemos comprobar la seguridad del vehículo con el ajuste y el historial muy importante también porque eso nos da una historia, una historia acerca de la trascendencia del vehículo pues a nivel pues en Sijín, Dijín, bueno Esa es la tranquilidad y la seguridad que debemos de tener en cuanto a documentación para no ir a tener problemas judiciales o jurídicos con las autoridades Sí, en resumen puede decirse que son unos puntos como importantes pero también no entregar dinero hasta no tener todos estos documentos pues como en regla y también hacer la revisión que nos asegura que el carro pues está bien en toda su estructura y en su parte mecánica Yo resumo la parte de Oraluz diciendo que debe ser un principio y que no debemos confiar así sea al hermano, el cuñado, el familiar sino toda esa reglamentación, toda esa documentación para evitar los problemas pero la parte de vehículo como tal, la compostura del vehículo, el armazón toda esa parte también es muy importante analizarla y para eso vamos a hablar con Tadeo ¿Qué hay que tener en cuenta en la parte estructura del vehículo, todos esos asuntos? Darío, yo te digo algo es más importante en este momento cuando en el momento de uno comprar un carro usado mirar la parte estructural del vehículo no tanto la parte mecánica, aunque es importante pero es que recuperar un carro estructuralmente un carro que haya tenido un golpe muy fuerte un carro que tenga un par al torcido un carro que tenga el techo reparado un carro que tenga una punta de chasis reparada es muy difícil volverlo a su estado original pero un carro que por ejemplo tenga un amortiguador malo una llanta mala, una tijera una luz, un bombillo son cosas que se recuperan muy fácil es muy fácil y muy barato en determinado momento siempre tengamos en cuenta es más importante la parte estructural del vehículo y la parte, como se llama esto visual, estructural y visual no, estructural y visual antes que la parte mecánica la parte mecánica tiene solución la parte estructural no tiene solución exactamente y hay un detalle bien importante y es que el vehículo así se ha usado tiene que tener un valor no es una cuestión arbitraria sino es ponerse de acuerdo con el tema del valor es que simplemente hoy en el mercado todo el mundo dice que un carro usado no vale nada como no va a valer nada un vehículo si todos los bienes de consumo tienen valor simplemente es revisar en las tablas autorizadas cual es el precio que debe pagar usted por su vehículo de acuerdo estado general del vehículo estructural estado mecánico y kilometraje recorrido por el vehículo durante su vida útil bueno y Doraluz finalmente podemos decir que hay unas marcas podemos preferir alguna marca sobre otras en los vehículos usados sin mencionar por supuesto marcas bueno pues yo pienso que todas las marcas son buenas mientras tengamos estos estos tips que estamos dando en este momento para que nadie le meta la mano a la boca o al bolsillo o al bolsillo que es peor finalmente una recomendación para el tema de vehículos en cuanto a marcas Tadeo usted que opina mire lo importante lo importante es encontrar un vehículo en buen estado como les dije hay carros de marcas chinas en muy buen estado como hay carros de marcas top en muy mal estado es simplemente buscar el vehículo que uno necesita que se ajuste a su presupuesto y que tenga las características que su familia usted o su familia necesita para comprar bueno es un tema que es bastante amplio de discutir nos gastaríamos muchas cajas de cambios para hablar del asunto pero yo quiero agregar que es fundamental también saber el sitio donde fue matriculado el vehículo especialmente si lo vamos a comprar en el departamento de Antioquia hay regiones del país que no por sus condiciones de clima por muchas situaciones así desvalorizan más el carro es muy importante tener eso pero queremos conocer con ustedes sus opiniones aquí en este correo electrónico que aparece acá abajo para que nos den sus opiniones porque eso se trata en caja de cambios tener este intercambio con ustedes y estas opiniones que son muy valederas para todos nosotros gracias